¡Gracias! Ese es mi trabajo y me tengo que arrimar Aquí está Curro Romero, ¿te lo puedo explicar? Yo voy a arrimar con un carajo con el miedo que me dan Pero si esto no es un maltrato El toro es feliz, el toro es feliz Entrando al trapo y pasa un buen rato Tú fíjate si yo amo al toro Es un animal que quiero arrabiar, mira si lo adoro Le pongo carnavales y le paso los coros Y le paso los coros ¡Cállese a Cayetano! ¡Juntos hermanos! ¡Juntos! ¡Todos en el ruedo! ¡Vamos a echarle dos huevos! Yo soy tu beijí, dos huevos, los huevos El animal conmigo es muy feliz Yo lo he criado desde que era así Al toro yo lo quiero de verdad No importa el que dirá Somos el barato El toro es feliz, el toro es feliz Entrando al trapo y pasa un buen rato Pero si esto no es un maltrato El toro es feliz, el toro es feliz Entrando al trapo y pasa un buen rato Al toro es feliz, el toro es feliz Al toro es feliz, el toro es feliz Al toro es feliz, el toro es feliz Entrando al trapo y pasa un buen rato Que no, que no me callo Que no sufre maltrato, mujer No sufre el caballo Al toro es feliz, el toro es feliz No digas que es altura Que no es de cultura Esto no es maltrato, vuelven nosotros pensamos los toreros ¡Vamos allá un buen rato!